Churrería El Paseo les atiende en el Paseo Ruiz de Mendoza, en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. El sábado 8 de junio, la ciudad de Chieti, en Italia, invitó al Ayuntamiento de Trujillo a participar en la Semana Cultural de esta ciudad, que titulaba La Cultura en España, Cervantes en Trujillo. El concejal de Turismo, José Ramón Ruiz, se desplazó a la ciudad italiana para realizar un discurso en italiano de 45 minutos, fundamentado en el archivo trujillano. Lecturas, ejemplos y vicisitudes de la vida de Cervantes en nuestra ciudad hicieron el deleite de los asistentes en el Teatro de la Ciudad de Chieti, precedido por la representación de la obra El Teatro de las Maravillas, representado por jóvenes actores de la Asociación Letré Melarancie, cuya directora, la señora Giuliana Antenucci, agradeció la presencia del concejal, ya que era todo un orgullo para la asociación contar con la presencia española en la Semana Cultural. Además de la participación del concejal Ruiz, Trujillo estuvo también representado por la actriz Carmen Gutiérrez, natural de Trujillo y que desarrolla sus proyectos artísticos en tierras italianas. Por último, José Ramón Ruiz agradeció la invitación a Chieti, deseando esta visita sea el comienzo de futuros proyectos culturales y turísticos comunes en términos de un posible hermanamiento con la ciudad italiana. De cualquier manera, nos amplía esta información el propio concejal de turismo, José Ramón Ruiz. El pasado fin de semana estuve en Italia, concretamente en Chieti, en la región de Abruzzo, donde estuvimos participando en la Semana Cultural de esa ciudad de Chieti, como ya he dicho, en la región de Abruzzo, porque celebraban la Semana Cultural dedicada a España. Recibimos la invitación por parte de la asociación Letreme Laranche, donde participa una de sus miembros, Carmen Gutiérrez, que es de aquí, es una ciudadana de Trujillo y que vive y reside ahora mismo en Chieti. Gracias a su invitación, que le llegó a la Concejalía de Cultura, pues hemos estado este fin de semana en Italia. La Concejalía de Cultura me lo pasó a la Concejalía de Turismo, principalmente porque hablo italiano y he estudiado allí y he vivido allí. Así que, bueno, desarrollamos uno de los temas que había que hacer en una exposición. En esa Semana Cultural, el sábado concretamente, a las seis y media de la tarde, pues se centraba sobre la vida de Cervantes en Trujillo. Y, bueno, pues realizamos allí una presentación de aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos sobre la vida y el tiempo de Cervantes durante los dos meses que ha residido aquí en Trujillo, trabajando en el archivo histórico, en fin, conociendo también un poco las reglas, trabajando con los jueces y demás, con los administrativos, y eso fue básicamente lo que hicimos. Luego, posteriormente, hubo preguntas sobre las obras de Cervantes, tanto como novelista como dramaturgo. Y luego, posteriormente, a las nueve de esa misma noche, pues se celebró, llevado a cabo por los niños de esa asociación, de Tremel Aranche, una representación de uno de los entremeses de Cervantes, que era el Teatro Meravilloso, es decir, el Teatro de las Maravillas. Y, bueno, después de la obra, que duró aproximadamente una hora, realizado por niños, se llevó a cabo la entrega de premios y de diplomas. Y allí también, bueno, se dedicó una serie de palabras al público asistente en un teatro, la verdad es que muy, muy bonito. Era una representación a escala, nunca mejor dicho, del Teatro de Milán de la Escala. Y allí les lanzamos una propuesta, no solo a la asociación, sino también al director cultural de la región de Abruzzo, de la posibilidad de realizar un hermanamiento, puesto que ya tenemos un hermanamiento con la ciudad de Castañato, en el norte de Italia, y ahora, ¿por qué no?, con la ciudad de Chieti. Eso fue básicamente lo que hicimos. La verdad es que el trato que recibimos fue espectacular, desde la llegada hasta la despedida, estuvimos acompañados en todo momento. Y, bueno, pues desde aquí darle las gracias, evidentemente, a Carmen Gutiérrez, que ha sido la que ha hecho posible, bueno, pues este acercamiento de las dos ciudades, para realizar proyectos y desarrollar ideas conjuntas, sobre todo desde el punto de vista cultural y turístico, puesto que esa es nuestra idea también, acercarlo al mundo turístico, ¿por qué no?, darle las gracias a la directora, que, bueno, pues a la directora de la asociación Letré Melaranchi, que ha sido, bueno, pues la verdad que el punto donde nos hemos apoyado en ella para cualquier tipo de colaboración, se llama Giuliana Antenucci, evidentemente al ayuntamiento de Chieti, y también, bueno, pues al director cultural de la región de Abruzzo, que, bueno, allí mismo le lanzamos la propuesta de por qué no hacer un hermanamiento y llevarlo a cabo en sucesivos años, con proyectos ya no solo de teatrales, sino también de, bueno, pues culturales y sobre todo turísticos, que es lo que realmente nos interesa a todos. ¿Cómo se recibió esa propuesta? No sé si se plantearon algunas posibles ideas que luego, evidentemente, hay que desarrollar. La verdad es que las ideas que nosotros lanzamos allí, pues era la del hermanamiento, y ellos también nos lanzaron el guante de por qué no realizar un posible proyecto europeo, bajo el amparo de, bueno, pues de la Fundación Europea, hay una serie de proyectos que se están realizando ahora y es la de encuadrar a cuatro ciudades pertenecientes a cuatro diferentes países de Europa para que se realicen, bueno, pues obras de teatro, teatros muy pequeñitos, teatros como el de Trujillo, de aproximadamente unos 10.000 habitantes. La ciudad de Quiti tiene 50.000, pero en realidad el aforo es cercano al de Trujillo, lo que pasa es que tiene diferentes planos. Y, bueno, pues esa es una de las ideas de los proyectos que ellos lanzaron. Es decir, nosotros lanzamos el hermanamiento, de por qué no hacer un hermanamiento y un intercambio, y ellos nos lanzaron el proyecto de realizar actividades teatrales con cuatro países diferentes, en cuatro ciudades diferentes. Por tanto, la acogida y esa relación, ese inicio de relación, puede tener su fruto en diferentes proyectos, ¿no? Esperemos que sí. Es decir, las primeras bases se han puesto, tenemos una persona muy importante que es Carmen Gutiérrez, que va a ser el nexo de unión, parte además de, bueno, pues ella trabaja allí y, bueno, pues es una artista destacada allí. La verdad, eso me consta porque actuó el viernes y la verdad que fue un espectáculo maravilloso, que realizó una actuación muy, muy interesante. Y, bueno, pues esas ideas, esos proyectos futuros, esperemos que se puedan desarrollar. Y, bueno, las bases ya están puestas, así que ahora, poco a poco, con trabajo y sobre todo con insistencia y continuidad, seguro que salen las cosas para el futuro y que Trujillo lo pueda ver. ¿Se ha quedado para un próximo contacto, para próximas llamadas, conversaciones? Bueno, efectivamente, esperaremos la llamada del director cultural de Abruzzo. Si funciona ese proyecto gigantesco que tienen entre manos, pues es maravilloso, en el que Trujillo pueda ser encuadrado. Y si no, pues realizaremos lo que es el hermanamiento con la ciudad de Chieti. Y, ¿por qué no traer aquí a más italianos para que puedan representar, como ellos lo han hecho allí en su Semana Cultural de España, en el teatro, que puedan desarrollar una de las obras, por ejemplo, el Teatro de las Maravillas. En italiano, que estaría muy curioso, aquí en la ciudad de Trujillo. Un viaje supone dinero. ¿Qué ha invertido el Ayuntamiento de Trujillo para que una persona, entiendo, dos personas, hayan ido y hayan viajado y hayan compartido durante cuántos días? Pues, concretamente, el viaje ha sido relámpago. El Ayuntamiento de Trujillo no ha tenido que poner nada, puesto que ha sido el viaje y la estancia ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Chieti. Y, bueno, básicamente han sido ellos lo que han puesto todos para mí, para mi persona. Ha sido el viaje y la estancia. La verdad es que llegué el viernes a la una de las mañanas. El sábado, pues, estuve paseando con Carmen y, bueno, diferentes gente de la organización por la ciudad. A las seis y media realicé la presentación sobre el escenario. Luego, a las nueve se desarrolló la obra. Y a las nueve de la mañana del domingo ya estaba montado otra vez en el autobús para volver al aeropuerto de Roma, de Fiumchino. O sea, que el Ayuntamiento de Trujillo no ha puesto nada, no ha tenido que poner nada, sino que ha sido el Ayuntamiento de Chieti el que pagará exactamente el viaje y la estancia. Bueno, ¿y qué se destacó de la figura de Cervantes de Trujillo? Pues yo destacaría principalmente el entusiasmo y las ganas que tiene esa gente, es decir, los italianos, de aprender, de conocer. Me demostraron que saben mucho sobre Cervantes, sobre sus obras, sabían que tenían una rivalidad teatral que, bueno, pues como novelista, pues evidentemente es el icono de la literatura española. Pero, bueno, pero principalmente destacar que ellos me demostraron que saben mucho, saben mucho, es decir, desde los rasgos característicos de su novela, del tiempo en el que escribió, de qué significaba una novela caballeresca, de qué intención tenía, qué moralidad tenía Don Quijote. Y, bueno, les gusta muchísimo el teatro, por eso decidieron llevar a cabo la representación de la obra teatral del entremés del Teatro de las Maravillas en italiano. Y la verdad es que estaban entusiasmados, es decir, saben mucho y la verdad es que están muy contentos con la literatura y con las enseñanzas y la moral que les transmite Cervantes. ¿Y de Trujillo sabían algo? ¿Y qué aspecto se destacó de Cervantes y Trujillo? Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque nosotros en la presentación, bueno, nosotros, es decir, yo en la presentación realicé una pequeña introducción también sobre Trujillo para, bueno, pues inducirles e indicarles en qué momento vivió Cervantes en Trujillo. Evidentemente fue posterior a su encarcelamiento en Argelia y, bueno, pues en su paso hacia Guadalupe, que fue su promesa, él estuvo aquí y residió en Trujillo, en el palacio de Juan Pizarro de Oriñana. Y, bueno, pues allí escribió dos capítulos de los trabajos de Presélisis de Gismunda, hace una serie de referencias a Trujillo en el libro El Quijote. Y, bueno, pues luego, aparte de esa breve introducción que hice yo de Trujillo, también acompañamos con el vídeo viral que tenemos de publicidad de Trujillo, Deja que comience la magia, lo pudieron ver allí también y la verdad es que les encantó, decían que era una ciudad muy bonita y que sembraba, perdón, que parecía muy acogedora. Sí, se ha aprovechado también para vender el Trujillo, ¿no? Sí, señor, sí, señor, se aprovechó porque, bueno, primero tenía que hablar de Cervantes y luego, posteriormente, bueno, para encuadrar el lugar donde Cervantes vivió, darles una idea, una imagen y, bueno, pues realizamos esa presentación del vídeo viral. Les comenté un poquito sobre la historia de Trujillo y sobre el papel que desarrolló Cervantes aquí. Y, bueno, pues todo eso estaba basado en un estudio, es decir, en un pequeño discurso de unos cuarenta minutos que se realizó aquí en Trujillo y que le doy las gracias tanto a la persona que lo elaboró, que fue, bueno, pues a Marisa del archivo y a la traducción que lo realizó.